El Fútbol Club Barcelona que juega frente a la Fiorentina después de que el partido de ida acabara con empate a uno. Como suele ser habitual y a estas alturas ya de competición en un partido en Italia, el ambiente es fantástico, con un lleno total en el Estadio Comunale, también conocido como Artemio Franchi, 47.000 espectadores, ahí tienen el aspecto que presenta hoy este recinto. Aún no están los equipos sobre el terreno de juego, a la espera de que salten tanto el cuadro italiano como el Fútbol Club Barcelona, un resultado inquietante, el que se ha traído aquí después de unos años bastante malos, pero sobre todo la pasada temporada fueron campeones de Copa, acabaron terceros en la Liga y además al principio de este año ganaron, de esta temporada, ganaron la Supercopa nada más y nada menos que al Milan. Juegos artificiales en Florencia cuando han saltado al terreno de juego los futbolistas de ambos equipos con este espectacular mosaico que hay formado en uno de los fondos. El ambiente es colosal, está todo preparado en Florencia para que le comience este partido de semifinales de las recopas en Frenta, Fiorentina y Fútbol Club Barcelona, lo verán en la primera. Frig, su nombre internacional desde el 91, estuvo en la Euro 96 y es un agente de seguros de profesión, dirigió el partido del año pasado entre el Barça y el PSV en la Copa de la UEPA. Ya han concluido los fuegos artificiales en una de las curvas del Comunale de Florencia, con ambos equipos sobre el terreno de juego. Está todo preparado para que dé comienzo el partido. Ahí tenemos a Rui Costa, el capitán portugués de la Fiorentina, y a Josep Guardiola, junto al colegiado en el sorteo inicial, cuando los aficionados italianos están animando sin cesar a su equipo. Van a tener que cambiar de campo. Va a quedarse el Barça a la izquierda en la imagen, los italianos a la derecha. Un Barça que va a jugar con Vítor Bahía en la puerta. Ahí vemos a Toldo, Vítor Bahía está en la puerta, la defensa Sergi, Nadal, Couto y Ferrer. En el centro del campo, Luis Enrique con Guardiola de la Peña, Figo. Diobani algo más adelantado y en punta, Ronaldo. En el banquillo del Barça, Abelardo, Stoikov, Amor, Vizzi y Busquets como portero suplente. Los italianos con Toldo en la puerta, definitivamente Serena va a jugar por el lado izquierdo, Carnastial y queda en la parte derecha. En el centro de la zaga, Amoruso y Padalino. En el centro del campo, Suárez, que vuelve en esta recopa. Koiz y Rui Costa con Oliveira por la parte izquierda y los delanteros, Bayano y Robiati. La gran ausencia de los italianos es el argentino Gabriel Batistuta que cumple aquí un partido de sanción. Después de recibir una tarjeta en el encuentro que se jugó en Barcelona. Así pues entra en el ataque con el número 8, Bayano, de Suárez, el jugador internacional sueco. Bayano es un atacante rápido y habilidoso pero no es titular en la Fiorentina. Ahí le tienen con el 8, a su derecha está Rui Costa, comienza el partido en Florencia. Comenzó el partido en Florencia, empate a uno en la ida, primeros instantes de juego. Luego el balón será para el FC Barcelona. Ha sacado de la peña. Tocó Sergi para Couto, Sergi Ferrer en los laterales, corre Ronaldo. Es el punto de mira como sucedió en la ida, vuelve a ser el punto de mira de toda Italia, de toda la Italia futbolística, observar de nuevo a Ronaldo en juego. Ronaldo que ha prometido cosas mucho mejores para este partido que lo que sucedió en el Camp Nou. Golpeó a Moruso, ahora Couto, después Giovanni. De nuevo Giovanni, el ambiente eléctrico en el Comunale, Oliveira a punto de llegar. Ha llegado Ferrer, Nadal, el que ha despejado, pero sigue la pelota en poder italiano. Bayano, se va Serena por la izquierda. Sin embargo a Bayano le quitó el balón Luis Enrique. Hoy Serena ante la entrada de Carnaciali, que tampoco es de los habituales de la Fiorentina. Carnaciali ha entrado por la derecha, de tal manera que Serena recupera su posición en la banda izquierda. Aunque también puede jugar por la derecha el ex futbolista de la Sampdoria. Couto, Giovanni. Retrasó Giovanni para Miguel Ángel Nadal. Fuera de juego. Fuera de juego de Figo. En principio está Figo por la izquierda. Queda Luis Enrique por la parte derecha. Rui Costa. Ahí está peleando de la Peña con Robiati. Falta, falta de Iván de la Peña. Jugador que ha entrado en los planes de Bobby Robson como titular. Precisamente gracias a la recopa. Él entró en el encuentro de ida frente a Leica Solna de Estocolmo. Y su buena actuación le ha llevado a la plaza a recuperar plaza de titular en el Barça. Luis Enrique. Ronaldo, de nuevo Luis Enrique. Ferrer. Deja Ferrer la pelota a Miguel Ángel Nadal. De la Peña. Guardiola. Ronaldo. Ahí está Ronaldo. Estaba quejando de una falta Ronaldo. Dice Strix que no ha pasado nada. Oliveira. Pedía a Ronaldo. Falta de Amoruso. Continúa Oliveira. No va a poder traspasar a Ferrer. Recuperó, sin embargo, Serena. Con él está Guardiola. Ahora es saque de banda. Juega Rui Costa. Despejó Sergi. Después ha tocado Guardiola. Intenta llegar Suar. No pudo llegar Giovanni. Si lo hace a Amoruso. Ahora ha incorporado el ataque al suelo Robiati. Y ha dejado Fritz seguir el juego. Aunque estaban pidiendo falta de Guardiola. No hay ni un solo segundo para la concesión. En este comienzo intenso de partido en Florencia. Es Ronaldo. A Ronaldo le quitaron al final del balón. Suar. Suar. Oliveira. Rui Costa. Abre el juego Rui Costa buscando Robiati. Oliveira. Buscando el disparo. Oliveira. Fuera. Primer disparo a puerta con peligro de todo el partido. Ahí está Oliveira a los tres minutos y medio de juego de la primera parte. Golpeando con la pierna izquierda. El ex delantero del Cagliari. A quien Ranieri coloca por la... En el centro del campo por una de las bandas. Habitualmente por el lado izquierdo. Él prefiere jugar de punta. Pero Ranieri le coloca por la izquierda. Y se incorpora continuamente. Acompañando a los hombres de ataque. Él a veces es el compañero de Batistuta. Hoy sin embargo juega por el lado izquierdo en el centro del campo. Por detrás de los dos delanteros. De Robiati y de Baiano. Que es el número ocho. Baiano el que está más adelantado. Es Figo con Carnas Fiali. Llega al final Toldo. El suplente de Perucci en la selección italiana. Juega Moruso. A Moruso para Carnas Fiali. Frente al Sergi. Ha robado ahí la pelota Sergi. Está por delante Ronaldo. Avanza Sergi. Sale a su paso ahora Padalino. Le está persiguiendo Suárez. Dio el balón en Padalino. Daba la impresión de que había dado en la mano. No. Deja seguir el juego Frick. Daba la impresión de que había tocado la pelota en la mano de Padalino. Pero juega la Fiorentina. Robiati con Baiano. Fuera de juego de Oliveira. Ahí está el brasileño nacionalizado belga volviendo a su posición. Y tarjeta para Iván de la Peña. Por protestar ha visto la primera tarjeta amarilla del partido Iván de la Peña. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas porque es otra de las batallas del partido. Hay jugadores del Barça que ya tienen cartulina. Y en caso de clasificarse para la final, de recibir aquí una tarjeta, no podrían jugar ese encuentro. Hoy de los que están en la convocatoria ya le pasó a Guillermo Amor. En la final del 92 la de Wembley que no la pudo jugar por acumulación de amonestaciones. Luego su equipo fue campeón de Europa. Ha tocado Iván de la Peña. Para Ferrer. Ronaldo. Al suelo Ronaldo ante la acción de Serena. Falta. Ahora sí ha pitado falta el colegiado sueco. Treinta goles lleva Ronaldo en la Liga. Cuatro en la recopa. Va a sacar Guardiola. Vemos ahí a Luis Enrique, a Ronaldo, Couto que también se ha incorporado. Giovanni. El remate de Giovanni. Lo ha parado Toldo. Entró Giovanni. Observen ahí el remate después del centro del saque de falta de Guardiola. Pero el remate de Giovanni al final lo atrapa Toldo. Vemos cómo metió la pelota Guardiola para que al final pudiera llegar Giovanni. Esta vez sin embargo ha parado el balón Toldo. Seis minutos, casi siete de juego ya de la primera parte. Empate a cero. Fiorentina a cero. Fútbol Club Barcelona a cero. Es Ferrer el que ha retrasado. Va a dejar pasar Couto. Bahiano. Al final ha tenido que despejar Vítor Bahia. Giovanni con Carnascialli. Es saque de banda. Ha tocado Suárez. Suárez buscando la entrada de Carnascialli. En su incorporación al ataque no pudo sin embargo concretar y el balón lo recupera el Barça en saque de puerta. Ha sacado, vemos ahí a Miguel Ángel Nadal, el autor del gol del partido de Ida, el del gol del Barça. Es Figo el que quería combinar con Ronaldo. Se le ha ido el balón directamente a las manos de Toldo. Amoruso. Sale uno de los dos centrales. El otro es Padalino. Rui Costa. Uno de los mejores hombres, ausente Batistuta, el mejor jugador que tiene la Fiorentina sobre el campo. Guardiola. Recupera sin embargo Suárez. De nuevo Amoruso quería combinar con Cois. Rui Costa. El balón para Ronaldo. Ha querido ahí combinar Ronaldo con Luis Enrique. Y al final ha habido falta. Falta de Luis Enrique. Son ya ocho minutos y medio de juego los que se cumplen de la primera parte. Seguimos con el marcador 0-0. El Barça tiene que marcar aquí porque el empate a cero clasifica directamente a los italianos. Ya que vale doble o tiene mayor valor el gol conseguido en el encuentro de ida por Batistuta. Ha llegado ahí Vítor Bahía antes que Bahiano. Giovanni. Ha perdido Giovanni ante Rui Costa. Cois para Suárez. Suárez hacia Serena. Tiene que salir Ferrer. Aquí en su banda derecha. Ambos laterales frente a frente. Continúa Serena. Oliveira. Quería meter la pelota Oliveira para Roviati. Pero la perdió ante Luis Enrique. Ahora juega de la Peña. Avanzó Iván de la Peña. Se va. Figo por el lado izquierdo. Figo para de la Peña. Luis Enrique Giovanni. Ronaldo. Más adelantado. Recibe Giovanni. Sigue Giovanni. Ha despejado al final Padalino. Y aunque despejó Carnastial y la pelota ha vuelto al Barça. No. Porque despejó. Ahora ha tocado Cois. Lo ha hecho de la Peña. La oportunidad por el lado izquierdo. Ahí está Sergi. El centro de Sergi. Luis Enrique no puede llegar. Le fue muy cerrado el centro chuta a Sergi. Que acabó las manos de Toldo. Juega Oliveira frente a Ferrer. Ha querido meter el balón para Vallano. Despejó Couto. Giovanni. Pedía falta Giovanni. Pero se lleva el balón Oliveira. Oliveira para Robiati. Serena. El exjugador del Lazandoria. Serena con Amoruso. Y este para Padalino. Colocado Oliveira por el lado izquierdo. Y a Cois por la parte derecha. Aunque en realidad Cois y Suárez escoltan a Rui Costa en el centro del campo italiano. Es Robiati. Quería combinar Robiati con Oliveira. Pero perdió el balón Luis Enrique. Falta de Robiati. No. Dice Frick que no pasó nada. Está dejando seguir el juego. Y aunque hay bastantes fricciones. No pita faltas. Robiati con Luis Enrique. Serena. Oliveira con el Ferrer. Sigue Oliveira. Ha metido la pelota para Vallano. Robiati. Jugador muy habilidoso. Ahí está Robiati ante Couto. Continúa Robiati. Vallano. El disparo de Vallano iba afuera. Aunque lo tocó Couto. Es Carnaciali ahí el que ha tocado al final las faltas de Sergi. Le ha tocado Carnaciali para Rui Costa. Pero le hace falta a Sergi. Esta vez ha pitado la falta. Ander Frick. Falta a favor de los italianos. 12 minutos de juego de la primera parte. Está Rui Costa junto al balón. También estaba Robiati. Pero va a ser Rui Costa el que coloque la pelota en juego. Ha despejado Couto. Después lo hizo de la peña. El envío largo para Oliveira. Cortado Ferrer. Vamos a ver porque se están anticipando ahí los jugadores de la Fiorentina. Ahora es Serena. El que centró volvió a despejar Couto. Luis Enrique. Ha retrasado a Moruso para Padalino. El envío largo de Padalino hacia Serena. No ha controlado Serena. Saque de banda para el Barça. Momento de alivio para el Barcelona. 13 minutos de juego de la primera parte. Ha sacado de banda Ferrer. Una Fiorentina que marcha en el noveno lugar de la liga italiana. En realidad solo puede luchar ya por la UEFA. Aunque lo tiene bastante difícil. De ahí que hayan calificado este partido como el más importante. Oliveira. Ha tocado el balón en Nadal. Y si no lo remedia Víctor Bahía. Es córner. Saque de esquina. El mismo entrenador Claudio Ranieri. Ha comentado en la víspera que este es el encuentro más importante. Desde que es entrenador de este equipo. Va a poner la pelota en juego Rui Costa. Saque de esquina para la escuadra de Florencia. Vemos a todo el Barça. Todo el Barça menos Ronaldo metido en labores defensivas. Se queja Giovanni ante Padalino. Golpea Rui Costa. El balón en corto de Rui Costa. La combinación con Bahiano. Ahora ha tocado en Figo. Y Víctor Bahía el que atrapa. Intentó llegar Padalino al remate. Pero al final atrapó la pelota Víctor Bahía. Juega Giovanni. Giovanni para Sergi. No ha habido ahí entendimiento. Y es Padalino. El que ha jugado con Coiz. Amoruso. Ha golpeado Suárez. Suárez para Rui Costa con el Guardiola. Estaba pidiendo mano Rui Costa de Guardiola. Pero no nos dio la impresión ni mucho menos de que Guardiola tocara la pelota con la mano. Rui Costa y Guardiola que están muy cerca. Coiz que se está ocupando de Iván de la Peña. Ha despejado Amoruso que se anticipó a Ronaldo. El balón para Couto. Couto hacia Iván de la Peña. Ha vuelto a cortar a Amoruso. Intentando evitar que el balón le pueda llegar a Ronaldo. Juega Guardiola. Giovanni frente al Suárez. Está la presión italiana de nuevo. Ha tocado Sergi de la Peña. Está Figo a su izquierda. Continúa Iván de la Peña. Se desmarca Ronaldo. Fuera de juego. Vaya, levantó el banderín de la asistente. Fuera de juego. No vale. Ha levantado el banderín. La verdad es que el colegiado lo que hace es seguir la indicación del juez de línea, del árbitro asistente, que ha levantado el banderín. Aquí es bastante complicado observar si hay fuera de juego de Ronaldo cuando recibe el balón de Iván de la Peña que al margen de lo que pudiera... Aquí lo vamos a ver con más claridad. No es fuera de juego. No nos ha dado la impresión, y mucho menos, de que hubiera fuera de juego de Ronaldo. Y la oportunidad era inmejorable porque Ronaldo se quedaba solo ante el portal de Toldo. La primera acción entre Iván de la Peña y Ronaldo, que ahora sí está en posición correcta como antes, solo que lo ha visto además el árbitro. Juega Sergi. Primera equivocación importante a los 16 minutos de juego. En un fuera de juego que no era. Golpeó Couto. Otra vez el banderín. señalando la posición de Ronaldo. Era Figo el que entraba por la izquierda, pero tal vez el que estaba ahora sí en fuera de juego era Ronaldo. Amoruso. Quería combinar con Oliveira. Amoruso y Giovanni. Tiene que retrasar el balón para Toldo. Vamos a ver si esa acción de Ronaldo, aunque quedara invalidada por el árbitro, frena un poco a los jugadores italianos que han entrado como una moto en el partido. Es Rui Costa el que se va ante Guardiola. Se ha tirado Rui Costa. Y recupera la posición de juego Guardiola para el Barcelona. Ahí están de nuevo Guardiola y Rui Costa. Ferrer. Ante la presión de Oliveira. A punto de perder Ferrer. Al final va a sacar Couto. Miguel Ángel Nadal. Qué situación tan comprometida se había metido Ferrer porque Oliveira estuvo a punto de robarle el balón y aquí vemos cómo se tira Rui Costa. En la jugada anterior. Es Giovanni. Giovanni para Luis Enrique. Estaba pegado Sergi al banda izquierda. Continúa Luis Enrique. Iván Peña. Se desmarca Luis Enrique. Ahora cortado Padalino. Carnascialli. Carnascialli. Padalino. Y es Robiati. Pero bueno, Robiati siempre algo más retrasado. Queda Baiano en punto. Ahora ha tocado Rui Costa. Pero no lo hizo con precisión. Son 18 minutos de la primera parte. Fiorentina cero. Barcelona cero. Encuentro de vuelta de las semifinales de la Recopa. Para poner la pelota en juego Guardiola. Vemos junto a la Ferrer. Guardiola jugado con Miguel Ángel Nadal. Iván de la Peña. De nuevo Nadal. Nadal y Guardiola. Algunos de los que jugaron o estaban en el equipo en la final del 92. De los que han repetido después en el 94. Ambas finales en la Copa de Europa. Y que ahora buscan una plaza en la final de la Recopa del 97. Es Carnascialli. Al final ha retrasado Robiati. Padalino. Padalino para Baiano. De nuevo Padalino. Rui Costa. Ahí está el gigantón Amoruso. Que ha tocado para Serena. Con el salto Giovanni. Y es saque de banda para la Fiorentina. Veíamos a Claudio Ranieri. En el banquillo italiano. Este es el salto anterior entre Serena y Giovanni. Claudio Ranieri que cumple su cuarta temporada con este conjunto. Al que cogió en la Serie B. El balón para Oliveira. Oliveira con Rui Costa. Falta de Guardiola. Bueno, de Ferrer. Estaba Guardiola pero la falta es de Ferrer. Que es la que ha señalado Anderfreak. Falta a favor de la Fiorentina. La sacaron rápidamente. Ahí está Robiati. El balón centrado de Robiati. Lo despejó Luis Enrique. Giovanni. A punto de perder Giovanni. Ha tocado para Sergi. Que se incorporó rápidamente en labores ofensivas. Aunque ha perdido al final. El balón Sergi. Juega Padalino. Es Oliveira con el asaltado Ferrer. Saque de banda a favor de la Fiorentina. Mientras veíamos el banquillo italiano. Con Cussedu, Firicano, Piacentini y Villica. Con Marellini como guardameta suplente. Es Serena. El centro de Serena no va a llegar Oliveira porque despejó Couto. Figo. Está manteniendo el balón en su poder. El conjunto de Ranieri. Ahora vemos cómo ha tocado Suar. Serena que ha recibido de Robiati. Se entra Serena para Oliveira. Despejó sin embargo el Barça. Lo hizo por medio de Ferrer. Juega Figo. Está manteniendo más el balón en su poder. La Fiorentina llegando con más frecuencia. Aunque bien es cierto que la oportunidad más clara. Fue de Oliveira en el minuto tres. Después han llegado mucho. Empujando al Barça hacia su posición defensiva. Pero sin crear oportunidades muy claras. Ha tocado Sergi. Con Luis Enrique que se ha ido a la izquierda. Figo se ha venido aquí a la parte derecha. Es Nadal. Toca Nadal. Quería combinar con Sergi. Y Carnaciel. Y el que ha enviado el balón fuera. Ha atacado Luis Enrique con Iván de la Peña. Sergi. Sergi para Guardiola. Nadal. Es Couto. Se desmarca Ronaldo. Que Couto juega en corto con Ferrer. Ronaldo. Solven ahí a Ronaldo y a Moruso. Que no se despega de él. Ahora se va Figo. El balón de Figo. Luis Enrique. Se había ido Luis Enrique. Pero ya había levantado el banderín el asistente. Ha levantado el banderín el colegiado. El colegiado el ayudante de Frick. Señalando el fuera de juego de Luis Enrique. Y lo vamos a ver mejor. Desde luego si hay fuera de juego de Giovanni. Pero no de Luis Enrique que entraba por la izquierda. Está escasamente generoso con el ataque del Barcelona. El asistente que sigue al Barça. Ahí vemos a Sergi y tarjeta. Por ese agarrón de Sergi a Robiati. Frick le muestra ahora la cartulina amarilla a Sergi. Ya son dos los jugadores del Barça que tienen tarjeta. Sergi e Iván de la Peña. Son ya 23 minutos de juego de la primera parte. Se mantiene el marcador 0-0. Padalino, Carnaciali, Robiati se va por la parte derecha. Robiati con Sergi. Le apoya el lateral. Sigue Robiati. La falta de Sergi. Una zancadilla. Y es falta. Falta de que se quede todo ahí. Vemos, llega Sergi. La zancadilla Robiati que se va al suelo. Pero todo queda en la falta afortunadamente para el jugador español que acababa de recibir una cartulina amarilla. Sergi y Figo en la mini barrera del Barcelona. Rui Costa preparado para poner la pelota en juego. Está también muy cerca Robiati. Vemos a Oliveira, Serena, Coiz. El lanzamiento directo a puerta. Lo atrapó sin problemas Vítor Bahia. Intentado a sorprender con ese lanzamiento Robiati. Pero atrapa el balón Vítor Bahia. Golpeó a Moruso. Intenta llegar Bahiano. Y observen hasta dónde ha salido Vítor Bahia. Muy atento para despejar ese balón. Otra vez Padalino. Para Moruso, perdón. Para Rui Costa. Padalino. Con él Ronaldo. Cerquita ha estado Ronaldo y de la peña de quitarle el balón. Al final la presión del Barça ha dado sus frutos. Recupera la pelota. Ha sacado Ferrer. Para Giovanni. Con él Oliveira. Otra vez Giovanni. Couto. Couto para Miguel Ángel Nadal. Luis Enrique. Superaron ahora la primera línea de cuatro hombres que tiene la Fiorentina. Les quedan los cuatro de atrás. Aunque Luis Enrique tiene que retrasar la pelota. Ya ha habido falta y será tarjeta. Tarjeta para Oliveira. Tarjeta amarilla para Oliveira. Por esa falta Luis Enrique. La tercera tarjeta del encuentro. En un remate de cabeza de Giovanni. Al saque de falta de Guardiola. El Barça creó su ocasión más clara. Al margen del gol de Ronaldo. El remate de Ronaldo que fue invalidado. Ahora el centro de Guardiola. Se quedó hoy en el centro de la saga. Ha tocado Figo. De nuevo Figo. Después de combinar con Nadal. Robiati. Ha tocado Guardiola. Muy atento ahí para meter el pie Guardiola. Porque salía el contragolpe la Fiorentina. Juega Rui Costa. Parecía que iba a parar el juego el colegiado sueco. Oliveira. Estaba llano en el punto de penalti. Pero Oliveira no ha superado a Nadal. Ahora llega Rui Costa. Y es saque de banda para los italianos. Rui Costa con Oliveira. De nuevo el portugués. Figo. Couto. Vítor Bahía. Y Rui Costa. Y cuatro internacionales portugueses sobre el campo. Luis Enrique. Es falta en su vigor. Su ímpetu. Luis Enrique se llevó por delante a Moruso. El marcador italiano que se incorpora al ataque siempre que tiene la posibilidad de un remate de cabeza. Ahora despejó Couto. No ha podido controlar Figo. Rui Costa. Están anticipando más los jugadores. Están anticipando los jugadores italianos. A los futbolistas del Barça siguen manteniendo más el balón en su poder. Ha tocado Serena. Jugando con Coiz. Oliveira. Coiz e Iván de la Peña. Y Couto. Para Miguel Ángel Nadal. Frente al Bahiano. De nuevo de la Peña. Sale a recibir Figo. De la Peña intentó probablemente adelantar por la parte izquierda hacia Figo. Y Guardiola le recrimina a Iván para que asegure más el pase. Necesita tener más la pelota el Barcelona. Ha tocado Ferrer. El balón fuera. Saque de lateral. Espada Lino. Con Robiati. Bahiano. Ahí está Coiz. Oliveira. A la izquierda Serena. Pero Oliveira retrasa para Rui Costa. Rui Costa. Robiati. De nuevo Rui Costa. Frente a Couto. El centro a las manos de Vítor Bahía. El autor del último pase del partido. Cuando se lleva la pelota Figo. Que ha jugado con Ronaldo. Está esperando Giovanni. Sigue Ronaldo. Se quedó Carnachelli en el suelo. Habrá balón para el Barcelona. Porque le hicieron falta a Ronaldo. Vemos el empujón de Padalino. Antes se llevó un balonazo Carnachelli. Que se ha quedado en el suelo. Se cumplen 29 minutos. Estamos a punto de llegar a la media hora de juego de la primera parte. Seguimos con el empate a cero. El resultado en la ida 1-1. Ese gol marcado por Batistuta. Sigue colocando a los jugadores de la Fiorentina. En la final de la recopa que se jugará en Rotterdam. En el día 14 de mayo. Ha sacado de la feña el remate. Gol. Ha marcado Couto. Gol de Couto. El primer gol del Barcelona que se adelanta en el marcador. Fiorentina a cero. Barça a uno. Ha marcado Couto de cabeza. Tal y como hizo Nadal en el partido de ida. Precisamente en un remate de cabeza. Es donde el Barça había conseguido su mayor peligro. En los primeros instantes de partido. Con un remate de Giovanni. Y ahora el centro de Iván de la Peña ha sido Couto. Observen ahí completamente solo. El que bate a todo. Y adelanta al Barça en el marcador. No pintaba muy bien el partido para el Barcelona. Estaba muy agresivo. Estaba muy agresiva la Fiorentina. Pero se ha adelantado el Barcelona por medio de Couto. Fiorentina a cero. Barcelona a uno. Ahora ya hay un trecho andado muy importante. Ahora es el conjunto de Florencia el que tiene que marcar. No para superar sino para igualar la eliminatoria. Con este marcador el Barça está en Rotterdam. Media hora de juego de la primera parte. Ha atacado Ferrer. El balón de Oliveira. Tocó después Guardiola. De nuevo Serena. Serena para Oliveira. Se va Oliveira. No salió nadie a su paso. Vítor Bahía. El rechazo de Vítor Bahía. Menos mal que no ha podido llegar Bahiano. De nuevo Bahiano para Oliveira. Cois. Y Vítor Bahía. Ha salvado Vítor Bahía al Barcelona de recibir el gol del empate. Después de este remate casi a bocajarro de ese hombre de Cois. Observen ahí cómo llega Cois. Remata con la pierna derecha. Y Vítor Bahía que despeja a córner. El propio Cois es el que corre junto a Guardiola. Intentó llegar Robiati. Pero el que va a llegar es Iván de la Peña. Le quitó la pelota a Suar. Veíamos el banquillo del Barcelona con Abelardo. En primer plano también estaba ahí Stoikov. Y el gesto de Ranieri. 32 minutos de juego de la primera parte. Ha tocado Luis Enrique. Directamente para Serena. No había salido ni mucho menos la Fiorentina a defender el marcador de la ida. Estaban buscando el gol de la victoria. Pero al final lo que se han encontrado es en el remate de cabeza de Couto. Ha puesto el Barça el poderío de su juego aéreo para adelantarse en el marcador. Es Ferrer. El que ha retrasado hacia Vítor Bahía. Balón de Carambola de un Ronaldo. Robiati. Robiati para Carnaciali. Sigue Carnaciali que quería combinar con Robiati. Ha tocado de la peña. Guardiola. Giovanni. Ronaldo. Qué bien se ha ido Ronaldo que salvó la entrada de Amoruso. Continúa Ronaldo con su potencia habitual. No se pudo meter al final entre dos hombres. Cayó al suelo y es falta. Pitó falta Frick. Falta muy peligrosa a favor del Barcelona. Hemos visto ahí la falta de Ronaldo rápidamente. Se fueron los hombres del Barcelona para pedir tarjeta amarilla. Falta muy peligrosa a favor del Barça. Minuto 33 de juego. En este avance de Ronaldo. Poderoso avance de Ronaldo con el que ha forzado esta falta a favor del Barcelona. Que ya gana por 1 a 0. Vemos a Guardiola, Iván de la Peña, Giovanni. Vamos a ver, va a ser Guardiola. Es Guardiola el que golpea. Gol. Gol del Barça. Ha marcado Guardiola el 0-2 para el Barcelona. Jarro de agua fría para los Florentinos. Minuto 34 de juego de la segunda parte. Fiorentina 0. Barcelona 2. Ha notado Guardiola en el lanzamiento de Falta. Dejando clavado a Toldo en la portería. Y justo cuando los jugadores del Barcelona se iban a la esquina a festejar este gol de Guardiola. Ha caído un objeto que ha impactado sobre uno de ellos. Hay un hombre del Barça que está en el suelo. Ahí vemos la alegría de Guardiola. Cayeron algunos objetos cuando los hombres del Barça se fueron a la esquina a festejar el gol. Y parece que es Sergi. Vamos a ver. Es Sergi el jugador que está en el suelo. Los objetos que lanzaron desde la grada impactado directamente en Sergi. Que cayó fulminado al terreno de juego. Ahora intentan recuperarle. Ahí está Ángel Mour. Está fuera del terreno de juego. El Barça momentáneamente con 10 pero con la eliminatoria encarrilada. Dos mazazos consecutivos. Uno en el remate de cabeza de Couto. Y después el lanzamiento de falta impecable de Guardiola que ha colocado el 0-2. Ataca y ataca la Fiorentina pero mete goles el Barcelona. 36 minutos de juego de la primera parte. Que además se han venido los futbolistas del Barça justo hacia la esquina donde está el sector de aficionados del Barcelona. Están situados precisamente ahí en una de las esquinas del estadio. En uno de los laterales. Y hacia allí se dirigieron los jugadores del Barcelona con muy mala fortuna. Porque empezaron a caer objetos desde otros sectores de otra parte del estadio. De toda esa zona. De un estadio que está totalmente abarrotado. El Comunale de Florencia. Ahí tenemos a Ballano y a Rui Costa. Minuto ya 37 de juego. De la primera parte. Las cosas sensacionales para el Barça. Fiorentina 0, Barcelona 2. Es Rui Costa con Guardiola. Retrasó Rui Costa para Carnachiali. Ahora ya no tiene que marcar uno. Ahora tiene que conseguir tres goles. Porque con el empate a dos el que está en la final es el Barcelona. Tiene que marcar la Fiorentina tres goles. Le tiene que anotar tres al Barça. Para seguir adelante en competición. Impecable el Barça que le han bastado dos acciones individuales. La segunda fenomenal de Giuseppe Guardiola para colocarse por delante en el marcador. Ahí está Luis Enrique. Ha tocado Serena. Corta Ferrer. Ronaldo. Ahora sí se llevó la pelota Ronaldo. Ronaldo y Padalino. Continúa Ronaldo. Ha metido al final el pie Padalino y despejó Carnachiali. Pero Ronaldo se ha vuelto a ir de amoroso. Rui Costa. Rui Costa para Robiati. Ahora el 0-2 le va a dar una tranquilidad total a los jugadores de Robson, a los futbolistas españoles que van a afrontar el partido con mucha mayor comodidad. Todas las urgencias, todas las prisas y los nervios van a ser para los italianos. Está otra vez Sergi en el suelo. Y Zeki Gori desolado en el palco de El Comunale. Sergi se le ha caído incluso hasta la tirita que la habían puesto por el objeto que le cayó anteriormente. Ha sacado el balón Toldo. Toldo para Amoruso. Amoruso con Serena. No llega Serena. Se le fue el balón. En el lanzamiento muy largo de Amoruso. Y aunque intentan animar ahora a los seguidores de la Fiorentina, no lo hacen como hasta que recibieron por lo menos el segundo gol. Es Robiati. Robiati y Miguel Ángel Nadal al suelo. Robiati. Pedían penalti, pero Flick dejó seguir el juego. Juega de la Peña. Ahí está Robiati. Se quedaron pidiendo penalti. El balón para Ronaldo. Sigue Ronaldo el disparo y Toldo que envía el balón a córner. Está empezando a aparecer Ronaldo. A él le hicieron la falta del segundo gol. Cuando ahora los italianos protestan en bloque al colegiado sueco reclamando la acción anterior con la caída de Robiati. Vemos el lanzamiento de Ronaldo. Toldo ha tenido que enviar la pelota a córner. El lanzamiento de córner, despejó Serena. Otro saque de esquina. Y ahí vemos la acción anterior. Entre Nadal y Robiati. La verdad es que la jugada es muy dudosa. Y pudo haber pitado penalti ahí Frick. Ha sacado Guardiola. Guardiola, Couto. Nos remató con claridad Couto. Y sale con la pelota Oliveira. Jugada polémica en el minuto 39 de juego. De la primera parte con esa caída de Robiati. En la que ahora el colegiado dejó seguir la acción. Es de la peña el que retrasó. No llega Guardiola, sí. Ferrer. Es Figo. Ha retrasado a Moruso. Toldo. Despejó Toldo. Ha tocado Nadal. Ronaldo. Todo haciéndole falta. Carnachial y a Ronaldo. Que recibió muchas críticas después del encuentro de ida en Barcelona. Muchas críticas por parte de la prensa italiana. Hoy ha entrado con muchas ganas en el partido. Y aunque está muy marcado por Amoruso. Cada aparición suya lleva muchísimo peligro. Mientras desde la grada están pidiendo a los seguidores italianos que no arroquen objetos al terreno de juego. Ha tocado Oliveira. Corre Serena. Con él Luis Enrique. Había parado el juego ya Anders Frigg. Falta a favor de la Fiorentina. Ruicosta y Robiati junto al balón. Robiati para Oliveira. Sigue Oliveira con Ferrer. Es Amoruso. Suar. Suar metió el balón para Ruicosta. Intenta llegar Serena. Tocó antes Ferrer. Ferrer. Ha sacado Serena. Robiati. El centro de Robiati. Oliveira. Despejó Nadal. Remató Oliveira. Pero la pelota dio en el cuerpo de Nadal. Sale al contragolpe el Barça. De la Peña. Giovanni. Ronaldo se va por la derecha. Ahí está Ronaldo. Ronaldo para De la Peña. De nuevo Ronaldo. No. Ha llegado Amoruso. Padalino en este caso. El que ha retrasado la pelota para Toldo. No llega Ronaldo. Si lo hace Ruicosta. Es Suar. Suar ante Guardiola. Ha jugado con Robiati. Carnaciali. Con el Sergi. Es Robiati. Levantó la pelota Robiati ante Guardiola. Sigue Robiati. Y al final es saque de puerta. Muy peligroso siempre. Muy habilidoso Robiati. Que ha encontrado su mejor momento de forma a los 27 años. Ahí está Robiati. El revulsivo de la Fiore. Como se le conoce aquí en Italia. Cuando las cosas no van demasiado bien. Para quien van las cosas fantásticas y fenomenal son para el Barcelona. Minuto 44 el que se va a cumplir de la primera parte. En Florencia está ganando por dos goles a cero. Un resultado cómodo y que le permite, por supuesto, clasificarse para la final. A pesar del empate a uno que se ha traído de la ida. Es Ruicosta con Robiati. Robiati para Bahiano. Ahora se ha desmarcado bien Bahiano. Pero atrapó Vítor Bahía. Toda la pegada que le sobra al Barcelona. Es la que le está faltando a la Fiorentina. Que ha llegado muchísimas veces. Ha creado ocasiones pero no ha marcado ni un gol. Ha llegado mucho menos el Barça. Pero cada aparición arriba, cada aparición en ataque. Mueve el marcador. Retrasó el balón ahora. Padalino y el que juega es Amoruso. Amoruso para Suárez. Sigue Suárez. Oliveira. Oliveira y Ferrer. Sigue Oliveira. El lanzamiento lo atrapó Vítor Bahía. Está sensacional durante todo este primer tiempo Vítor Bahía. Que está atrapando, está despejando, parando el balón en las mejores ocasiones del equipo italiano. Ahora golpeó Oliveira. Ahí tenemos el lanzamiento de Oliveira con la pierna derecha. Atrapó Vítor Bahía cuando se ha cumplido ya el minuto 45 de juego de la primera parte. Es Carnaciali para Robiati. Robiati hacia Bahía no ha cortado Couto. Nadal no va a llegar de la peña si lo hace Suárez. Es Carnaciali. Retrasó Rui Costa a Amoruso. Abre Amoruso para Serena. Este de nuevo con Rui Costa con el Guardiola. Una de las parejas clave del partido. Rui Costa y Guardiola. Ahora se ha ido Rui Costa que metió el balón para Robiati. Se lanzó Robiati al suelo. Además de una manera descarada. Y qué mal. Le ha salido a Robiati este lanzamiento a la piscina. Se le va el balón en el control a Robiati. Después lo que hace ya es tirarse. Pero no se dejó de engañar el colegiado sueco Frick. Estamos en el tiempo por encima ya del reglamentado. En el 46 y medio de la primera parte. Ha tocado Amoruso. Al salto Cois va a llevarse el balón de la peña. Hizo falta Padalino. Juega Figo. Figo y Carnachiali. Se va Figo por el lado izquierdo. Se le fue. Es córner. Saque de esquina para el Barça. Aunque dice Carnachiali que no. Frick seguía la jugada y ha indicado córner a favor del Barcelona. Y vuelve a incorporarse Couto. Figo preparado para sacar de esquina. Ronaldo, Giovanni, Couto y Luis Enrique dentro del área. El balón ahora a las manos de Toldo. Después de que golpeara Figo desde el saque de esquina. Se acabó. Llegamos al final de la primera parte. Todo pinta favorable para los intereses del Barcelona. Que le gana la Fiorentina por 2 a 0. Pero volveremos con el segundo tiempo. La Fiorentina y el FC Barcelona encuentro de vuelta de las semifinales de la recopa. Gana el Barça por 2 goles a 0. Va a dar comienzo la segunda parte. Ahora será el Barcelona el que coloque la pelota de movimiento. Ahí tenemos a Giovanni y a Ronaldo junto al balón. No hay cambios en el Barça. Tampoco en los italianos. Todo preparado pues para que dé comienzo la segunda parte. Arrancó el partido en su segundo tiempo. Ha puesto el balón en juego el Barça. Un Barcelona que con este marcador tiene gran parte de la clasificación conseguida para la final de Rotterdam. Que se disputará el 14 de mayo. La final de la recopa. Una ciudad que no le trae grandes recuerdos al Barça. Porque allí en el 91 perdió con el Manchester United. Una de las tres finales que ha jugado en la década de los 90. Empezó en el 91 con la recopa en Rotterdam. Después en el 92 en Wembley. Conquistando la Copa de Europa. Y volvió a repetir en la final de la máxima competición continental en Atenas en el 94. Esta podría ser pues la cuarta final en los 90. Del Barcelona. Ha tocado Nadal para de la Peña. Golpeó Couto. El balón tocado por Oliveira para Rui Costa. De nuevo Oliveira. Frente a El Ferrer ha retrasado Oliveira para Suar. Corre Robiati. Muy fuerte el envío de Suar. No puede llegar Robiati. Y el balón se fue afuera de banda. Le entrega el balón Robiati a Figo. Los jugadores italianos que han estado como cinco minutos antes de que diera comienzo la segunda parte sobre el terreno de juego. Han entrado muy pronto para empezar el segundo tiempo. Barça lo ha hecho a su hora. Pero no los italianos que tienen muchas ganas de afrontar esta segunda parte. Está Moruso. Moruso para Rui Costa. Rui Costa con Robiati. Ha despejado Sergi. Abre a Moruso. Ahí está Padalino. Serena. Serena hacia Suar. Toda la ventaja es para Couto. Aunque se ha equivocado Couto al retrasar. Saque de esquina. El primero de la segunda parte para la Fiorentina. Ha calculado bien la sesión Couto. Autor del primer gol del Barça. Preparado para golpear Oliveira. Muy cerrado. Buscaba Bahiano. Ha despejado Figo. Rui Costa. Abre Rui Costa para Serena. El centro de Serena. Llegó Cois. Oliveira que se fue al suelo. Y además recibe tarjeta. La segunda y la roja, claro. Tarjeta amarilla para Oliveira. Segunda cartulina amarilla. Y la Fiorentina se queda con 10. Por fingir la caída. Por caerse sin que nadie le hiciera nada. El colegiado. Y tenemos la acción. O sea, ven cómo se tira Oliveira al suelo. El colegiado le muestra la tarjeta amarilla. Es la segunda. Por lo tanto, tiene que abandonar el terreno de juego. Más problemas para el equipo de Claudio Ranieri. Que terminaron la primera parte con 0-2. Y la comienzan con un hombre menos. Ahí vemos cómo Oliveira. Finge la caída. Finge la caída. Lo ve Frick. Y empieza a enfadarse muchísimo el público del Comunale de Florencia. Guardiola. Están cayendo objetos otra vez sobre el terreno de juego. Ha tocado Ferrer. El balón para Guardiola. Guardiola. Guardiola con Figo. Figo, Ronaldo. Cuando Ronaldo y Amoruso al final metió la pierna a Amoruso. Le quitó limpiamente el balón. Es Bahiano el que corre. Con el Couto. Lógicamente echando de menos a Batistuta en el ataque. El cuadro de Ranieri. Cuando o se sienta Robson. O algún objeto le va a caer. Están cayendo objetos. Mientras hemos visto ahí ese último ataque italiano. Robson estaba en pie siguiendo el juego. Y se tiene que sentar. ¿Por qué no paran de caer objetos? Desde detrás del banquillo. Vamos a Carnastiali. En el centro que se le fue alto. Ahora ha robado el balón Robiati. Tocó Guardiola. Iván de la Peña. Alta tensión en Florencia. A pesar del 0-2. El partido favorable para el Barça. Pero el público sigue muy molesto. Con Ander Frick. De nuevo Figo. El disparo desde muy lejos. Se le marchó desviado. No deja de ser tarjeta lanzarse al suelo. Pero en todo caso el castigo sí parece efectivo. Que por esa acción un jugador tome el camino de los vestuarios. Cinco minutos y medio de la segunda parte. Gana el Barcelona. Dos a cero. Luis Enrique con Giovanni. Se iba de la peña. De pena que ahora Giovanni no lo ha visto. Porque se iba de la peña completamente solo. Es Suárez. Suárez con Bayano. Robiati que estaba esperando aquí por la parte derecha. Juega Cois. Que ha retrasado. Hacia Amoruso. Amoruso para Robiati. Pero se anticipó Sergi. Guardiola. Ha salvado muy bien ahora Guardiola. Rui Costa. Ronaldo y Sergi en el ataque. Ha jugado con Sergi. Estaba Ronaldo por la izquierda. Golpea Sergi. Y atrapa el balón toldo. Tenía dos opciones. Guardiola. Sergi por la izquierda. Y Ronaldo por la derecha. Guardiola. Guardiola uno de los internacionales españoles. Que se incorporará mañana a la selección presente en Santander. Para afrontar el partido del miércoles que viene frente a Yugoslavia en Belgrado. Tiene siete internacionales el Barcelona. Siete hombres en la convocatoria. Porque internacionales lo son todos. Ronaldo. Que bien se llevó hoy el balón Ronaldo. Pero al final ha retrasado la pelota Amoruso. Ha tocado toldo para Bayano con el Couto. Bayano. Robiati. Coiz. Después del taconazo de Suar. Rui Costa con Ferrer. Está solo Bayano. Ahora también se incorpora Robiati. En el área del Barcelona. Mientras continúa Rui Costa con la pelota. Rui Costa con Serena. Hubo juego peligroso de Guardiola. Juego peligroso de Guardiola. Lanzamiento de falta para la Fiorentina. Que no tiene aquí a Batistuta. Nombre clave en todos los lanzamientos de falta de este equipo. Guardiola que fue precisamente el que marcó el segundo gol. Metiendo la pelota entre los dos hombres españoles que se habían colocado en la barrera. Los dos jugadores del Barça que se habían colocado en la barrera. Entre Giovanni y Couto. Ahora la pelota está algo más alejada que en el lanzamiento de Guardiola de la frontal del área. Todo el Barça metido atrás a excepción de Ronaldo. Es Amoruso el que llegó rápidamente para colocar la pelota. Amoruso y Rui Costa. Vamos a ver quién intenta el lanzamiento. Al final es Rui Costa. Vítor Bahía al poste. Ha dado la pelota en el poste. El lanzamiento fue de Rui Costa a los ocho minutos de juego. La pelota golpeó en el poste izquierdo. Ahora hubo fortuna para el Barça. Que se ha salvado ya en la primera parte de alguna que otra acción de ataque de los italianos. Gracias a las acciones de Vítor Bahía. Ahora ha sido el palo el que rechazó el balón cuando juega Ronaldo. Ahí se ha ido Ronaldo con su fuerza habitual. Continúa Ronaldo. Toldo. Y no llega Giovanni. Uy, qué apariciones tiene Ronaldo en el partido cada vez que entra. Se quedan los italianos totalmente callados. Guardiola. Ahí vemos a Ronaldo como dispara al final con la pierna izquierda pero despeja a Toldo. Esta acción en el minuto nueve. El carrerón de Ronaldo. Ahora centra Sergi. Ha retrasado a Moruso. Está superando con creces Ronaldo. El juego del partido de ida. Ed Suárez. Rui Costa con el Couto. Tiene que empezar el segundo tiempo el equipo de la Fiorentina como lo ha hecho en la primera parte. La verdad es que ha jugado con muchas ansias ofensivas y eso lo ha aprovechado el Barça para asestarle dos golpes que casi casi se antojan decisivos. Aunque todavía nos quedan muchos minutos en este partido aquí en Florencia. Tal vez le haya faltado a la Fiorentina el temple que le sobra al Barça. Es Luis Enrique. Es Luis Enrique. Se va a la derecha Ferrer. Sigue Luis Enrique que ha querido jugar con Ronaldo. Se fue al suelo Luis Enrique. Recupera el balón la Fiorentina. Sigue Luis Enrique en el suelo. Amoruso. Amoruso para Serena. Serena quería combinar con Robiati. Acortado Nadal. De la Peña. Ahora no llegó Ronaldo. Ese envío de la Peña se cayó justo Iván de la Peña cuando quiso centrar. Y el balón está en poder de Rui Costa. Bayano. Toca Bayano para Serena. De nuevo Rui Costa. Se ha anticipado ahora muy bien Sergi. Otra vez Bayano. Se fue al suelo Bayano que se ha caído sin que nadie le tocara. Recupera Padalino. Padalino para Amoruso. Rui Costa. El taconazo hacia Bayano. Guardiola el que ha retrasado para Vítor Bahía. Juega Ferrer. Tentrada ahora por detrás a Guardiola. Esto es tarjeta. Tarjeta amarilla para Suar. Es la tercera que ven los jugadores de la Fiorentina. Tarjeta amarilla de Suar. Las otras dos fueron para Oliveira que ya no está en el campo. Expulsado a los por doble amonestación. A los tres minutos de juego de la segunda parte. Están puestos los italianos con diez en el campo. Vence el Barça por dos a cero cuando llegamos al minuto doce de la segunda parte. Es Ferrer. Ferrer para Luis Enrique. Giovanni. De nuevo Ferrer. Couto. Couto para Giovanni. Llega Guardiola. Guardiola de la Peña. Ha tocado de la Peña y está Sergi. El centro de Sergi y Ronaldo. Aunque había levantado el banderín del asistente. Hubiera invalidado el remate. Ahora sí es muy claro el fuera de juego de Ronaldo. Ronaldo que concentra en todas las tiras de los seguidores de la Fiorentina que están deseosos de que falle cualquier balón. Ha tocado Ferrer. Luis Enrique el que retrasa. Al Barça le basta con mantener la pelota en su poder. Nadal. Sergi. Recibe de la Peña. El balón retrasado por Sergi. Para Nadal. Ha tocado de nuevo Guardiola. Sergi. Sergi hacia Figo. Avanza Ronaldo. Vamos a ver si puede llegar Luis Enrique. El que ha llegado es Toldo. No. 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 Banderas blancas en los graderíos del Comunal de Florencia. Uno de los dos colores de la bandera de Florencia. Y por supuesto también el color morado. De los viola fiorentinos. 14 minutos de la segunda parte. Ha tocado Ferrer. Luis Enrique. El balón tocado en última instancia ha sido por Giovanni. Ahí tenemos a Iván de la Peña que ha recuperado el balón. Ronaldo y Luis Enrique por delante. Ha jugado con Giovanni. Le ha puesto el partido muy cómodo al Barcelona. Ahí está Guardiola que ha tocado para Ferrer. Simplemente con dejar de arriesgar el balón. Le sirve a los hombres del Barça. Aunque ahora les pide algo más de concentración. Desde el banquillo Robson que les dice que miren hacia adelante. Sergi para Guardiola. Giovanni. Giovanni de nuevo para Guardiola. Se desmarcaba Ronaldo aunque no le salió bien el pase a Guardiola. Ha cortado Cois. Y toca Nadal. Sergi de nuevo para Nadal. Van pasando los minutos. Los que van confirmando que el Barcelona se va a clasificar para la final de la recopa. Es de la Peña que ha jugado con Giovanni. Figo. Figo y Cois. Abre Figo a la derecha. Ahí está Luis Enrique. De nuevo Figo. Le han hecho falta a Figo. Falta de Serena. Lo que ha señalado Fix. Ahí está la obstrucción clara de Serena. Y el colegiado que tiene un modo muy particular. De repartir las tarjetas. Ahora Serena se quedó limpio cuando Figo ha quedado momentáneamente en el suelo. Fernando Couto y Guardiola. Los goleadores de la primera parte. Ahora este un partido sencillo para Bobby Robson. Sobre todo después de las últimas declaraciones del presidente azulgrana de José Luis Núñez. En las que no le ponían en muy buen lugar. Al preparador inglés que está a punto de conseguir uno de los primeros objetivos del Barcelona de la temporada. Meterse en la final europea. En la final de la recopa. Aunque todavía nos quedan bastantes minutos aquí. 29 para llegar a final del encuentro. Vamos a ver si aún podemos ver más goles. Cuando Frick ha mostrado tarjeta. Para Rui Costa o para Robiati. Parece que ha sido para Rui Costa cuando ha sacado Guardiola. El balón despejado por Coiz. Recibe ahora Sergi. Iván de la Peña. De nuevo Sergi. Centra Sergi. Ha cortado Coiz. Y el balón fuera de banda. Estaban ahí Rui Costa y Robiati en la barrera. Y al final me parece que la cartulina ha sido para el portugués. Sacó Iván de la Peña con Giovanni. Son 18 minutos de juego ya del segundo tiempo aquí en Florencia. Estamos en tiempo de fútbol. En un tiempo habitual en el que ustedes tienen en sus pantallas. Alina Morgan con su Hostal Royal Manzanares. Por supuesto que hoy tendrán una nueva versión de las aventuras de Alina Morgan en la serie Hostal Royal Manzanares. Será la conclusión del partido. Nos quedan ahora, estamos en el minuto 18 de juego del segundo tiempo. Y nos quedan 27 para llegar al final del partido cuando el colegiado va a parar el encuentro. Lo va a parar como consecuencia de la cantidad de objetos que están cayendo sobre el campo. Mientras ya les decimos que ahora es cuando Lina Morgan debería estar en las pantallas de Televisión Española. Lo están los jugadores del FC Barcelona. Pero habrá capítulo de Hostal Royal Manzanares. Nada más concluir el partido. Un partido que ahora está parado. Los seguidores italianos están animando a su equipo. Se está muy bien. A pesar de ir perdiendo por 2 a 0. Lo que ya no está nada bien son los... ...el ánimo de los seguidores florentinos, pero es deplorable su lanzamiento de objetos. Ahora ha caído una bengala sobre el terreno justo a la derecha de este hombre, del portero Toldo. Ha recibido la pelota Padalino. Padalino perseguido por Ronaldo. Padalino y Carnastiali. Llega Frick. La presión de la grada es tremenda. Lo que hacer entrando al trapo es salir perdiendo. El público está metiendo mucha presión desde la grada. Y los jugadores de la Fiorentina siguen en su empeño de marcar gol. Ha despejado Nadal. Ha metido el partido ya en un cuerpo a cuerpo de importantes dimensiones. Los jugadores italianos. Es Guardiola. Al final el balón para Figo. Es Iván de la Peña. Se va Sergi por la izquierda. También Giovanni. Ronaldo. Ronaldo y a Moruso. Le ha quitado el balón limpiamente a Suárez. Juega Moruso. Ahí está Moruso en su incorporación al ataque. El que recibe Robiati. Perseguido por Figo. Retrasó Robiati para Serena. Serena. A Moruso incorporado al ataque. Estaba junto a él Giovanni. Golpea a Moruso. Vítor Bahía. Golpea a Moruso con la pierna derecha. Atrapó la pelota el guardameta portugués del Barça. Que juega ya por medio de Luis Enrique. Giovanni. Luis Enrique. Guardiola. Guardiola. Es Nadal. Otra vez Guardiola. Giovanni. Giovanni para Ferrer. Couto hacia Iván de la Peña. Esto es lo que mejor le beneficia, lo que más beneficia al Barcelona mantener el balón. Lógicamente no perderlo en el centro del campo. Pero sí mover la pelota con tranquilidad porque lo tiene todo a favor. La Fiorentina está con diez y sigue ganando por dos a cero. Minuto veinticuatro de juego de la segunda parte. Es Luis Enrique el carro detrasado para Guardiola. Giovanni. Ferrer. Couto. Levantó Couto. La pelota para Giovanni. Llegó ahí al despeje Serena. Al centro de Giovanni. Ha despejado Padalino. Sale Rui Costa. Con él Iván de la Peña. Abre Rui Costa para Serena. Baiano y Robiati por delante. Robiati con Couto. Ahora se encuentra con Ferrer. Retrasó la pelota. Robiani. Serena. El despeje de Nadal. Giovanni. Giovanni Rui Costa que le hizo falta. Falta a favor del Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les recordamos que después de la tensión del fútbol podrán relajarse con las aventuras de Alina Morgan. Los espectadores habituales de Hostal Royal Manzanares, que son muchísimos, tendrán una nueva versión, un nuevo capítulo a la conclusión de este partido. Ya no hay prórroga, no hay ninguna posibilidad de prórroga. Por lo tanto, el encuentro va a terminar más o menos a la hora prevista, es decir, sobre las 11 menos 25 aproximadamente en horario peninsular español. Juega Iván de la Peña. 26 minutos de juego de la segunda parte. Fiorentina 0, Barcelona 2. ¡Gracias! Ha golpeado Cois. Cois para Carnachiali. Ahí está Carnachiali con Figo. Ha tocado al final Figo y es saque de banda. Sacó Carnachiali. Rui Costa. Perseguido por Iván de la Peña. Espada Lino. De nuevo para Rui Costa. La Fiorentina que había cifrado en esta eliminatoria el gran objetivo de toda su temporada, ya que no marcha bien clasificada en la liga, en el calcio. Peleando por la UEFA, aunque lo tiene realmente complicado. Este era su gran objetivo y su gran esperanza de salvar el año. Es Couto para Luis Enrique. El Barça que va a tener la oportunidad de luchar en la Recopa por restablecer la hegemonía española. El Barça es el equipo que más títulos de Recopa tiene en el continente, con tres títulos. Y de imponer la hegemonía de España en la década de los 90. Porque el Real Zaragoza fue el último campeón español después de derrotar al Arsenal en París en la final del 95. Ahora, dos años después, el Barcelona está a punto de meterse en la final que se va a jugar en Rotterdam. Ha tocado Giovanni para Luis Enrique, el balón directamente a los pies de Toldo. Corre Bahiano, pero ha cortado Ferrer. Ya no sale con la misma intensidad, con la misma fuerza, ni con la misma ilusión. La Fiorentina al ataque. Es Luis Enrique. Ronaldo. Falta el gol de Ronaldo en la eliminatoria. Ronaldo para Figo. Figo con Giovanni. Ahí intentaba tocar Luis Enrique, que al final perdió el balón. Salen los italianos, pero apenas, si se incorporan, solo estaban Rui Costa y Bahiano ahora en posiciones ofensivas. Roviati, el que tocó en último lugar. Recuerden que la Fiore, que la Fiorentina está con 10. Desde el minuto 3 de la segunda parte, por una doble amonestación que recibió Oliveira. Juega Luis Enrique. Guardiola. Ha retrasado Ferrer para Couto. De la Peña. De la Peña, que ha recibido de Sergi. Es Couto. Con la expulsión de Oliveira, Roviati ha retrasado su posición. Bahiano y Rui Costa son los hombres más adelantados. Ha venido Roviati aquí hacia la... En realidad han dejado a tres hombres tan solo atrás. Tampoco pueden defender porque no tienen muchas cosas que defender los italianos en este partido. Han dejado a Padalino, a Amoruso y a Carnaciali en la línea defensiva. Ahora intentaba llegar Bahiano. Bahiano para Rui Costa. La oportunidad de la Fiorentina. Rui Costa no llegó. El remate posterior de Bahiano. Ahora es Cois. Cois con Guardiola. Despejado Couto. Eso es lo que más está fallando en el equipo italiano. Su falta de contundencia en ataque. Ahora el balón es para Rui Costa. Con el Ferrer. Y hay que superar a tres jugadores del Barça en esa acción Rui Costa. Es Guardiola. Guardiola para Iván de la Peña. Es Ronaldo. Ahí se va Ronaldo. Perseguido por Amoruso. Está solo Ronaldo. Por eso tuvo que parar el balón. Ahora le acompaña Figo. Vamos a ver si lo ve Ronaldo. Recibe Figo. Sigue Figo. El balón para Giovanni. Centra. No. Golpea Giovanni. Estaba Luis Enrique esperando en la frontal del área pequeña. Pero Giovanni ha disparado a puerta. Ya se cumplió la media hora de juego del segundo tiempo. Fiorentina cero, Barcelona dos. Juega Serena. No ha habido ni un solo cambio en ninguno de los dos equipos. Están calentando los hombres del Barça. Los suplentes del Barcelona en este partido. Abelardo, Stoico, Famori y Pizzi. Amor, que es uno de los que va a tener la oportunidad de repetir una nueva final. En las filas del Barcelona. Lo que es de los que vienen hasta de la final del 91 de Rotterdam. Luego hay otros que han repetido que jugaron en el 92. Hombres como Ferrer, Guardiola, Nadal, Amor. Sergi y Stoico se incorporaron a la del 94. Y son los que quedan supervivientes de las tres últimas finales en esta década de los 90. Jugada por el Barcelona. Es Robiati. Ahí peleó por la pelota Robiati. Carnaciali. De nuevo Robiati. Que ha retrasado el balón para Suar. Parece que se han calmado un poquito los ánimos en la grada del Estadio Comunale. Ha tocado Figo. El despeje de Amoruso. Dio en un compañero Luis Enrique. No va a llegar Ronaldo. Se lleva la pelota Figo. Figo con Ronaldo. Figo con Ronaldo. Ronaldo hizo muy bien el primer recorte. Continúa Ronaldo. La pelota para Guardiola. La oportunidad para Guardiola. Viene el recorte. Está Ronaldo esperando en el segundo palo. Fuera de juego. No le ha salido el remate a Ronaldo. Pero es que además era fuera de juego. Ahí vemos a Guardiola. Sí, le mete el balón a Ronaldo. Este ya estaba en fuera de juego. Había levantado el banderín en el asistente. Balón va un pelín fuerte. Ronaldo no precisa el remate. Aunque no hubiera servido. Ahora es Rui Costa el que lo busca para la Fiorentina. La pelota rechazada por Sergi. Llega Robiati. Golpeó en Giovanni. Es Carnaciali con Suar. Suarza y Iván de la Peña. Acabando los partidos de Romo desde el Prado. Ha cortado Luis Enrique. Recibe Suar que retrasa la pelota para Amoruso. Amoruso otra vez para Suar. Robiati. Con el Ferrer. Rui Costa que recibió de Serena. Aquí intenta llegar a Amoruso. Es Padalino, perdón, frente a Ferrer. Al final el que se lleva la pelota es Rui Costa. Se va Carnaciali. Carnaciali. No llega Cois y lo ha hecho Couto y Nadal. De la Peña sale al contragolpe el Barcelona. Se va Giovanni por la derecha. Aunque De la Peña lo ha intentado desde muy lejos. Se puede permitir lujos como este el Barcelona. 34 minutos de juego de la segunda parte. 11 para el final del encuentro. Esos son los que nos quedan. Para que Lina Morgan llegue con una nueva versión. Un nuevo capítulo del Hostal Royal Manzanares. Que estará con todos ustedes a la conclusión del encuentro. Inmediatamente después de que termine el partido con el que el Barcelona está a un pasito tan solo de meterse en la final. Va a entrar Amor. El gran protagonista por su presencia. Por lo menos en la plantilla de las últimas finales disputadas por el Barça. Aunque él no pudo jugar la del 92. El mayor éxito europeo conquistado jamás por el Barcelona por acumulación de amonestaciones. Va a entrar Amor. Se marcha Luis Enrique. Es el primer cambio del partido cuando estamos en el minuto 35 y medio. Se marcha Luis Enrique. Entra en su lugar Guillermo Amor. Ha vuelto a caer una bengala sobre el terreno de juego. Es Robiati. El centro para Bahiano. Ha cortado Couto. Rui Costa. Con él Iván de la Peña. Retrasa Rui Costa golpeado Padalino. Ahí está Bahiano. Frente a Couto va a recibir la pelota Robiati. Amoruso que se ha convertido casi en un delantero más en estos últimos instantes. Amoruso es el que corre detrás de Guardiola. El balón para Iván de la Peña. Ha tocado hacia Giovanni. Ronaldo está por la izquierda. Sigue Giovanni. Golpeó Giovanni pero se lamenta Figo que estaba aquí por el lado izquierdo. Intentó resolver por su cuenta la jugada Giovanni. Rui Costa. Rui Costa con Robiati. Centra Rui Costa. Estaba buscando a Bahiano. De nuevo el balón rechazado para el portugués. Ha tocado Amor. Ahora lo hizo Sergi. Y sale Giovanni. Amor. Va a haber otro cambio en el Barça. Entrará Stoico. Golpeó Ronaldo para Iván de la Peña. Juega Figo. De nuevo Iván de la Peña. Es Guardiola. Guardiola para Amor. La expulsión de Oliveira acabó por sentenciar definitivamente las ilusiones de los jugadores italianos. El Barça se ha manejado sus anchas durante toda esta segunda parte. Gracias a los goles conseguidos por Couto y Guardiola en el primer tiempo. Ahora hay falta de Nadal. Y le van a hacer... Roja. Roja directa. Roja directa para Miguel Ángel Nadal. Lo peor que se lleva el Barcelona del partido. Nadal no jugará la final. Roja directa para Miguel Ángel Nadal. Sale Robson. Ha salido el banquillo del Barcelona. Escasamente conformes con la decisión de Frick. Y esa es la acción de Nadal que con tanto castigo ha sancionado el colegiado sueco. Va a entrar Stoico para templar los ánimos. A Stoico cuando los partidos están ya así no enreda más. Es un hombre de fortísimo carácter, especialista en otras cosas, pero tal y como está el encuentro en estos últimos minutos. Stoico no va a entrar en ninguna disputa ni en ninguna pelea. No quiere saber nada de nadie más que jugar al fútbol. Y es que su equipo está a punto de clasificarse y no es cuestión de enredar. Stoico y Abelardo van a entrar en el campo. Se va Nadal expulsado. Ha entrado Pustedu en el puesto de Serena. Guardiola viene a pedirle explicaciones a Robson. Se va Figo, entra Stoico. Juego parado, minuto 39 de la segunda parte. Y el que se marcha por Abelardo es Giovanni. Entra Abelardo por Giovanni, ha hecho los tres cambios. Bobby Robson, siguen cayendo bengalas cuando estamos a poco más de cinco minutos para la conclusión del partido. Expulsó a Oliveira por doble acumulación en el minuto tres de la segunda parte. Lo ha hecho ahora con Miguel Ángel Nadal. En el minuto 39 de juego de este segundo tiempo. Mantenido una línea coherente en este aspecto, Ander Fritz, durante todo el partido. Es decir, tener un reparto bastante desigual de las tarjetas, tanto de las amarillas como de las rojas. Es Sergi el que se lleva la pelota. Sergi con Stoico. Ahora pedía falta Sergi. Es Carnaciali. Minuto 41 de juego. Acabará el partido aquí en Florencia. Llegará Lina Morgan. Con su hostal Royal Manzanares. Inmediatamente después de que Ander Fritz pide el final, que es lo mejor que le puede pasar al Barcelona. Salí como está el encuentro. Muy, muy calentito, sobre todo en la grada. Couto ahora recibe Ferrer. De nuevo Amor. Ferrer hacia Fernando Couto. Minuto 42 de juego de la segunda parte. Es Guardiola. Stoico. Ha retrasado Stoico para Guardiola. Ronaldo. Retrasa la pelota Ronaldo. Juega Ferrer. Guardiola. Iván de la Peña. Se desmarcaba Stoico, pero Iván ha jugado con el fuera de juego de Sergi. Y habrá un doble cambio en el cuadro italiano. Vamos a ver por qué se preparan para entrar en el terreno de juego Villica. Centrocampista de carácter defensivo y también otro defensa, Firicano. Hombre que llegó del Cagliari. No ha llegado Rui Costa, así lo hizo Ferrer. Guardiola. Stoico. Iván de la Peña. Ha habido falta de Coiz y ahora es cuando aprovecha Ranieri para hacer los cambios. Se va precisamente Coiz. Entra en su lugar Villica. Cambios que ya son puramente testimoniales en los últimos instantes del encuentro. Villica por Coiz. Se marcha también del terreno de juego Bahiano. Y entra en su lugar Firicano. Han realizado los tres cambios cada entrenador. Ronaldo. Ronaldo con la pelota. Se le fue. Es un balón favorable para la Fiorentina cuando vamos a entrar en el último minuto de juego del partido aquí en Florencia. Fiorentina 0, Barcelona 2. Empate a 1 en el partido de ida. Así pues, todo preparado para que el Barça sentencie su clasificación. Es Rui Costa. Rui Costa con Villica, que es uno de los hombres que acaba de entrar. Se va Rui Costa, fuera de juego. De Robiati. De Robiati. Decíamos que el árbitro había estado coherente en el sentido figurado. Porque las tarjetas que ha ido mostrando durante el partido han tenido siempre un castigo muy desigual. Iba mostrando tarjetas por acciones que parecía que sí la merecían o no y otras al revés. El caso es que al final, el peor del partido se lo ha llevado Nadal. Lo peor del partido se lo ha llevado Nadal cuando le dispara ahora Rui Costa, fuera. Lo peor se lo ha llevado Miguel Ángel Nadal, que por esa cartulina roja no va a poder jugar la final en Rotterdam el 14 de mayo. Ya es fastidioso para un futbolista conseguir clasificarse para la final, que es algo fantástico y sensacional, pero no poderla jugar por amonestaciones, que es lo que probablemente le vaya a pasar a Miguel Ángel Nadal. Y es que el Barça no resuelve el asunto en la UEFA, que no suele avenirse a este tipo de recursos. Se ha cumplido ya el minuto 45 de juego de la segunda parte. Estamos fuera del tiempo reglamentado, todo terminado, todo sentenciado ya en Florencia, a punto de que el colegiado indique la conclusión del encuentro. Ya saben que llegará el Hostal Royal Manzanares a las pantallas de la primera de televisión española. Ha tocado Carnachiali. Será nada más. Termine aquí el partido. Un encuentro con éxito para el fútbol español, que va a meter un representante en la final de la recopa. Se iba por la izquierda Puscedu, que había debatido con Carnachiali. Se había debatido entre Puscedu y Carnachiali. Podía estar la plaza de lateral, y según entrara uno u otro, Serena, iba a jugar por la izquierda o por la derecha. Lo han intentado los italianos durante toda la primera parte, pero dos mazazos del Barça, uno de Fernando Couto y otro de Guardiola, le van a colocar en la última ronda de la competición. Ha sacado Vítor Bahía, minuto 47 de juego ya de la segunda parte. Parado el juego durante algunos instantes en este segundo tiempo, Ander Fritz, y esto es lo que va a añadir. Vítor Bahía, Couto. Couto para Guillermo Amor, saque de banda para el Barça. Es Vítor Bahía. Vítor Bahía. Ahí está Vítor Bahía con la pelota frente al Robiati. Están todos deseando que Fritz señale ya la conclusión del encuentro. Y ahí está, se acabó el partido. El Barça jugará la final de la Recopa el 14 de mayo en Rotterdam. Volverá a estar presente en esta competición. Es todo, señores, con la alegría de los jugadores del Barcelona. Les dejamos con un nuevo capítulo de la serie Hostal Royal Manzanares y Lina Morgan. Gracias por la atención prestada desde Florencia. Muy buenas noches.